Ante la cúpula empresarial del sector hotelero de la isla, la presidenta de la Asociación de Hoteles en Cozumel, Beatriz Tinajero, rindió su primer informe de actividades, donde resaltó los resultados más importantes que han contribuido a mejorar la actividad turística del municipio. Las cifras de la isla son muy positivas para la hotelería y esperamos que podamos hacer ese trabajo con el resto de las empresas, después del centro, agencias, restaurantes y demás, para que ese beneficio se pueda ver en toda la isla. Tenemos un aumento de 22% en el número de pasajeros que están viniendo a la isla. Eso es muy importante, eso no se había visto en muchos años, un brinco tan fuerte. Tenemos un 10% por arriba de ocupación de este año contra el año pasado y un 10% en el aumento de número de vuelos de este año contra el año pasado. Creemos que la tendencia para el próximo año va a continuar y esto es resultado de, en parte, las acciones que hemos hecho, también una serie de condiciones a nivel nacional e internacional. Pero, como platicamos ahora, las oportunidades se están dando a nivel nacional, el turismo de México está aumentando. Desafortunadamente, el Pacífico ha tenido algunas complicaciones climáticas y eso hace que llegue más gente a esta zona. Pero esas oportunidades las aprovechamos o no, dependiendo de las acciones que nosotros hagamos. Y las acciones que nosotros estamos haciendo están llevando a que Cozumel sí pueda consolidar estas oportunidades en números y en un crecimiento como destino. Asimismo, indicó que la hotelería en Cozumel ha tenido un crecimiento considerable en comparación con años anteriores, lo que deja como evidencia que los proyectos están trayendo buenos resultados. La hotelería ahorita está creciendo y creemos que va a seguir creciendo el próximo año. Esta temporada alta va a ser extraordinaria. Ya también este año vimos que el verano repuntó. Hay más vuelos de Interjet. Hubo más vuelos de Interjet para el verano. También hubo más vuelos, va a haber más vuelos para fin de año y principios de año. Entonces, sí creemos que el próximo va a ser un buen año. Tinajero Tarriba puntualizó que es muy importante capacitar y actualizar a los hoteleros para brindar un servicio de calidad a los turistas. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un diagnóstico con los hoteleros para ver cuáles son las necesidades que compartimos. Y ya que identifiquemos esas necesidades, que ya algunas las tenemos identificadas, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones técnicas de mantenimiento que necesitamos, hay algunas cuestiones de servicio, de restaurantería que necesitamos. Y ya teniendo identificadas esas necesidades, nos vamos a acercar como asociación a distintas empresas capacitadoras. Solicitaremos una tarifa preferencial, digamos, para darlo como gremio a nuestros asociados. Y entonces, pues nos traeremos estas capacitaciones que utilizaremos las instalaciones de la asociación para dar a todos nuestros agremiados. Esto es principalmente lo que estamos planeando para el próximo año. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.